¡Suscríbete! Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx presenta... Hola, hola, buenas tardes. Bienvenido a otro programa más de... Coaching al Desnudo, el programa que te habla de coaching. El espacio honesto del coaching. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, gracias, Julio. Qué bueno, qué bueno. Hoy hay un tema muy interesante. Vamos a tratar lo que se llama el camino del éxito. Y para esto te voy a recordar nuestras redes sociales. Primero, ¿dónde nos puedes localizar? Coaching al Desnudo en Facebook. Arroba Coaching Desnudo en Twitter. ¿Las tuyas? Lizy Camacho, Facebook, Master Coach Integrativa. Y a mí me puedes encontrar como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ahora sí, Coaching al Desnudo, el espacio honesto del coaching. Gracias, Liz. Por nada. Sí, 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 me agarraron aquí en la baba como siempre. Pero bueno, yo te agradezco mucho que nos estés acompañando. Sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Porque ha sido un tema muy, 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 muy manosegúntimamente. Se habla mucho del éxito, se habla mucho de qué es el éxito, se habla sobre si las personas están alcanzando este famoso éxito o si no lo alcanzan o qué es exactamente ese éxito. Así que vamos a hablar hoy precisamente del camino del éxito. Y para esto, bueno, pues me está acompañando obviamente Lizy Camacho, ya la conoces. Y también unas invitadas de primer nivel, de primer nivel y de lujo. Ya las conocerás en un momento más. ¿Qué opinas, Liz? Pues es un tema súper interesante y como tú ya lo mencionaste, súper manoseado. Pero yo creo que vamos a manejarlo desde una perspectiva más fresca. Más fresca. Te despegues. Más fresca y más amplia, ¿no? Porque vamos a hablar sobre todo de, por ejemplo, cuál es esa brecha que se tiene para llegar al éxito. ¿Cuál es la antesala de ese éxito? ¿Se sufre una antesala? ¿Se tiene una antesala o no se tiene? ¿Cuáles son estas dimensiones de éxito? ¿Y quiénes son las personas exitosas en el mundo, no Liz? Porque lo vemos desde muy distintos, desde muy distintos formas. ¿Perdón? Ángulos. Ángulos y formas. Y ajá, el éxito tiene como muchas formas de verlo. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos ir checando. Es que ya lo mencionamos en un programa anterior, que el éxito no es lo mismo para cada persona. Y muchas veces tratamos a nivel social y a nivel educacional y por costumbre, querer estandarizar lo que es el éxito. Socialmente, el éxito está basado sobre todo en títulos académicos o mucho dinero, o demostraciones de poder, o demostraciones ostentosas de poder, o materiales. Entonces, socialmente el éxito está listo de esa forma. Hasta demostración cognitiva, así de yo soy. A eso me refería justamente con títulos. Entonces, vamos a ver si esto es realmente el éxito o va más allá. Así que, no te despegues, empezamos. Continuamos. Para ti, ¿qué es el éxito? Para mí, el éxito a nivel personal es, siempre he pensado que es una familia. Para mí, la estabilidad que te proporciona una familia, como lo comenté la vez pasada. Sí, sí. El poder tener a mi lado gente a la que amo y la que me ama. El poder compartir las situaciones buenas y no tan buenas. Y el saber que al final de cuentas somos como una manadita. Juntos podemos ir al éxito o no ir al éxito. Para mí, eso es el éxito. Para mí, una familia, mi familia sería el éxito. Y no precisamente tiene que ser familia de sangre, porque luego muchas veces, afortunado o desafortunadamente, encuentras más apoyo y más amor en personas que no son de tu familia o no tienes ningún tipo de parentesco. O no tienes parentesco. Fíjate qué interesante tu concepto de éxito. Está más enfocado al desarrollo personal, al desarrollo humano, ¿no? Más humanista, pues. Sí, de alguna manera sí. Pues de todas. Estás hablando de la familia. Es súper humanista tu concepto. El concepto de éxito, fíjate, viene desde... Bueno, como tal la palabra éxito, podría decirse en el diccionario tal cual aparece. Aparece como algo que crea, algo que sale bien, que es felicidad, que da felicidad, ya sea una circunstancia, una empresa, o sea algo que se emprende y que sale bien. Que tiene un buen resultado o que genera o crea felicidad. En el diccionario eso es lo que dice del éxito, ¿no? Pero resulta que si nos damos mucho más atrás, por ahí del siglo XVIII más o menos, la palabra éxito era sinónimo de préstamo. Ah, ok. Fíjate qué interesante, era sinónimo de préstamo. Y no solo eso, sino que si nos damos todavía más atrás, viene desde la antigua Grecia, una palabrita por ellos decían éxitus, que quiere decir salida. Ok. O resultado. Ok. En inglés, éxito es salida, de hecho. Entonces, cuando tú ves toda la etimología, pertenece a la familia de los ir, de ir, de llegar, de hacer, de llegar a un resultado, y entonces el éxito se convertiría en algo así como ir y llegar a un resultado o algún lugar. Ok. Fíjate qué interesante. Entonces, en el concepto actual de lo que le llamamos nosotros el éxito como tal, como lo conocemos socialmente ahora, es mucho más profundo. Ok. Entonces, no nos quedaríamos nada más con algo que nos sale bien o algo que genera un buen resultado, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, se habla actualmente, aquí hablaríamos, como lo hacemos en el coaching a veces, de las seis dimensiones diferentes a través de las cuales nos estamos moviendo los seres humanos. Por ejemplo, nos vamos espiritualmente, nos movemos emocionalmente, nos movemos mentalmente también. Bien. ¿Cuál sería el éxito, por ejemplo, para las personas, para ti que me estás escuchando justo ahora que nos estás viendo, ¿cuál sería el éxito, por ejemplo, a nivel espiritual, para ti como persona, como ser humano? ¿Como ser humano? Pues bueno, para mí el éxito espiritual sería, no es tanto como éxito, sería la comodidad que yo siento con mis propias creencias. Ah, ok. ¿Sentiste cómoda? Sí, así es. Eso sería para ti como un sinónimo de éxito. Así es. Fíjate, yo les preguntaría a las personas que nos están escuchando ahora, precisamente, si tú, ¿cuál es tu concepto de éxito? Tu concepto de éxito está relacionado precisamente a récords, a récords académicos, por ejemplo, o está relacionado, por ejemplo, a impactos, a impactos económicos, por ejemplo, o está relacionado a algo o elementos más bien más enfocados a la sensibilidad de ti o de las demás personas, o sea, como seres humanos, a la sensibilidad, a más bien a ese desarrollo que tenemos los seres humanos y a partir de ese desarrollo hacemos sensibles a él. Ok. Por ejemplo. Entonces, ¿desde qué punto de vista estás viendo tú el éxito? Cuando somos niños, por ejemplo, Liz, en las escuelas, tú haces una... Voy a dibujar algo aquí, por ejemplo, no se me ocurre, ¿no? Yo voy a poner un 2 por 2, ¿no? No sé si se vaya a ver en la televisión, pero voy a poner aquí. Un 2 por 2 es igual a... 4. A 4, ¿no? Gracias, producer. Yo sé que sí estudiaste. Un 3... No, yo me salté la primaria. Un 3 por 3 es igual a... A ver, producer, a 9, ¿no? Un 4 por 4 es igual a 17, ¿no? Entonces... Entonces... ¡Exacto! No sé si se alcanza a ver ahí. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Poquitos se alcanza a ver, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué es lo primero que vemos en esa hoja de pepe? El error. El error, ¿verdad? Ya me está diciendo acá, producer, ¿no? ¡16, Julio! Es como 17. Cuando estamos... Desde que estamos niños, Elisa, desde que estamos niños, nos ponen, por ejemplo, nos señalan el error. Y nos marcan con color rojo o con tachecitos los errores. En las planas que hacemos en la escuela, en... ¿Cómo se llama este? Palitos y bolitas 1. Y en palitos y bolitas 2, nos ponen circulitos cuando cometemos un error. Entonces, estamos acostumbrados, generalmente, a ver el error. De hecho, una chica, lo vi en el internet, una historia, que empieza a educar a su hijo en casa y empieza a marcar, se llama el marcador verde. Ajá. Y empieza a marcarle con verde, en vez de... En España, de hecho. En vez de marcar con lo común en la escuela, que te marcan con rojo lo que hiciste mal. Así es. Ella marcaba en la tarea, en la planita de su hijo, marcaba con verde los que les habían salido más bonitos. Los que le habían salido bien. Y entonces, exacto. Y entonces, el niño empezó a concentrarse en todo lo que le salía bien. Y no solo eso, Liz. Si te marcan algo que te salió bonito, cuando eres niño, precisamente, entre los 4 y los 8 años, más o menos, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en ello, ¿verdad? Y preguntamos, ¿cuál me salió mejor ahora? Claro. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿cuál está más bonito? Entonces, ya voy con mamá a que me revise cuál salió más bonito. Ajá. ¿Cuál salió mejor? Ajá. ¿No? Sí, es en España. De hecho, está, es un, es un, es un, es un, un post por ahí que anda en las redes sociales, ¿no? En Twitter y en Facebook y en Instagram y en varios. Entonces, a eso me refiero justamente que de repente estamos tan enfocados en la cultura del error o manejando la cultura del error que pocas veces nos damos cuenta de todo lo valioso que hay en la cultura, precisamente, del éxito. Claro. ¿Por qué no pensar en esa cultura del éxito? Sí, sí. El éxito, el éxito, entonces, se convierte en algo alcanzable o inalcanzable. También un punto aquí importante es que cuando nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo que el éxito es lo que escuchamos que es el éxito. Exacto. Y muy pocas veces nos formamos una propia identidad en cuanto a esto, en cuanto para mí, ¿qué es el éxito? Ok, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi entorno dicen que el éxito es A, B o C, D, pero para mí, ¿qué es el éxito? Muy interesante. Me gustaría en este caso a ver si lo podemos ir manejando ahorita con nuestras invitadas en un momento más. Para mí, esa pregunta está padre, se las dejaríamos de tarea ahorita a nuestros que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿no? Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Está relacionado con qué o está relacionado a qué? ¿De dónde viene para ti el concepto de éxito? Éxitoso es aquella persona que tiene mucho dinero, porque, ojo, si en tus redes neuronales aparecen como que los ricos son malos, entonces vas a pelearte con tu éxito. Claro. ¿No? Ya de entrada y de faul, te vas a estar saboteando todo el tiempo. Entonces, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué crees que sea para ti el éxito? ¿Es alcanzable o no es alcanzable? A mí me gusta mucho una pregunta que le hice la otra vez también en redes sociales que les decía, dice, ¿el éxito es democrático? Sí, lo recuerdo. ¿Sí lo recuerdas? El éxito es democrático. Ahí se los dejo. Mientras, vámonos a la sección, a tu sección, Liz. A mi sección. Autocoaching con Liz y Camacho. Hola, bienvenidos a tu sección Autocoaching con Liz y Camacho. Esta ocasión solo quiero hacerte unas preguntitas. Retomando el tema que estábamos tratando es, ¿qué es el éxito para ti? ¿Realmente es un concepto tuyo o es un concepto aprendido? La segunda pregunta es muy importante. ¿Cómo es tu relación con las mujeres si eres mujer? ¿Cómo es tu relación con los hombres si eres mujer? ¿Cómo es tu relación con las mujeres si eres hombre? ¿Y cómo es tu relación con los hombres si eres hombre? Esto es una parte muy importante del éxito. ¿Por qué? Porque en la manera en la que te estás relacionando con las demás personas es en la manera en la que vas a seguir ascendiendo hacia el éxito. ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar al éxito? ¿Realmente estás dispuesto a hacer algo para llegar ahí o nada más estás sentado esperando que llegue por sí solo? Y la última pregunta es, ¿cuándo vas a dar el primer paso para llegar al éxito? Porque recuerda que son primeros pasitos para llegar a un objetivo y después de un objetivo, una meta y después de tu meta, al éxito. Esto fue Autocoaching con Lizzie Camacho. No te despegues. La capacidad, Liz, la capacidad de desarrollo de la sensibilidad humana es para mí el éxito. Esto significa para mí el éxito. No me lo habías preguntado, pero se los quiero platicar. Ok. Ok. La capacidad de desarrollo de la sensibilidad humana es para mí el éxito. Todo lo demás también, pero va a depender mucho. Pero también estás de acuerdo que igual es lo mismo. O sea, la capacidad de sensibilidad, uno nunca, si usted tiene ciencia cierta, ¿cuál es la capacidad de sensibilidad de una persona? Porque dicha persona puede tener, oculta su sensibilidad o puede tenerla muy a flor de piel. Por eso para mí eso es el éxito. ¿Que esté a flor de piel? No, que la persona tenga esa capacidad de sensibilidad para con los seres humanos. Ah, ok. Es que quería entender para que todos entendiéramos cuál era el concepto. Y cuando Lizzie hace una pregunta de este tipo es porque ella misma lo está intentando entender. Bueno, es por ahí, Lizzie. O sea, me interesa más que haya como esa entendimiento de los otros, ¿no? Es más empatía. Para mí eso tiene que ver directamente, está relacionado directamente con el éxito. Ok. En este caso, por ejemplo, uno de los, yo preguntaba antes de irnos al corte, ¿el éxito es democrático o es exclusivo? ¿Tú qué opinas? Yo opino que es dependiendo de los parámetros de referencia de cada persona. ¿Tú crees? Sí. Pero esa es una respuesta. ¿Qué te parece? Presentamos a nuestras invitadas y les vamos preguntando. A ver que el éxito es democrático o es exclusivo. Quiero presentarles a, bueno, voy a presentar una de ellas primero. Vamos a presentar una por una. Una y una, ¿va? ¿Te gusta? Va. Entonces, bueno, quiero presentarles primero a Julia, Julia Barragán. Ella es coach, es cosmetra, coach integrativa de ICS. Y ha estado con nosotros. Es una exitosísima empresaria que tiene su negocio. Y ahorita nos va a platicar cómo le está yendo, ¿verdad? Con su negocio. Y, bueno, bienvenida, Julia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y ahí les cuento el chisme. Es mi cosmetra personal. Ah, sí, porque luego te preguntan, ¿no? Sí, luego me preguntan. Ella es mi cosmetra personal. ¿Qué? ¿Cómo le haces para verte tan joven? Eso es, acá. Resultado de la señorita. Ahí está, ahí está el comercial. Pero luego, ¿a quién vas a presentarles? Y, pues, presentamos a Patricia Uruñuela, que es este coach, master coach integrativa de ICS. Y, pues, está con nosotros nuevamente. Ya ha estado con nosotros. Entonces, bienvenida, Pati. Muchas gracias. Bienvenida, Pati. Muchas gracias. Gracias. Coach, terapeuta y un montón de cosas, ¿no? Sí. En programación neurolingüística también. Master en PNL. Ajá. Sí, sí, yo recuerdo. Es master en PNL. También, bueno, así que vamos a ver el éxito desde lo más humano, hasta un poco lo material, con parte, de parte de Julia. Vamos a ver el éxito también desde la parte de programación neurolingüística, desde la parte terapéutica. Y vamos a verlo también desde una parte hasta espiritual, hasta un poquito esotérica. ¿Por qué lo digo? Porque les voy a presentar a una coach muy especial que nos ha acompañado de algo. Tú tienes tu segmento con Laura allí en radio, yo lo sé. Esta coach también es coach master de la escuela ICS. Precisamente. Y es Edith Palomera. Hola Edith, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi coach. ¿Cómo se llama tu sección con Laura allí? ¿Tu sección cuál es? Estamos en ¿Qué crees? Con Laura allí y es una sección de los jueves a las 3.45 y nos pueden escuchar. Ajá. Un poquito. ¿Pero de qué trata tu sección? Precisamente hablamos de la parte espiritual de las personas a través del tarot, por eso dices que es un poco raro, ¿no? Ajá. ¿Cómo se impregna la energía de las personas a través del tarot? Pues, habría que investigarlo. Fíjate, aquí estamos tratando aquí cosas bien distintas. Ya investigué por qué funciona. A ver, ¿qué nos dice el éxito de este lado? Pero a ver, la pregunta, la pregunta es, ¿el éxito es exclusivo o es democrático, Julia? Para ti. Para mí, es que no me agrada ninguno de esos dos términos. ¿De los dos términos? Ok. ¿Para ti qué es? Platícame. Para mí el éxito es potencializar tus fortalezas. Ok, ok. Es trabajar duro, es fijarte una meta y lograrla. Trabajar. Fijar metas. Resistencia. Este, para mí eso es el éxito. Cada meta que logras es una palomita para ti, ¿no? Es decir, bien si pude y vamos con todo. Y cada meta que logras además te genera una mayor autoestima. Claro. Un mayor amor propio. Y por supuesto te va ampliando tu capacidad de éxito, tu capacidad de persona exitosa. Es buenísimo lo que acabas de decir. Éxito, ¿democrático o exclusivo, coach? Mira, yo pienso que tiene, para mí sería tal vez las dos cosas. Ajá. Sí, porque tanto tiene que ver democrático como exclusivo. Tú puedes ser tan demócrata, compartirlo como ser tuyo, ¿no? ¿Cómo crees? Hacer lo tuyo. Hacer lo tuyo. A eso me refería con parámetros de referencia. Exacto, porque desde, por ejemplo, la parte espiritual o lo que a mí me gusta es desde tu ser interno hasta dónde eres capaz de llegar, pero primero de conocerte, para después tener tu éxito. Ok. Entonces, para poder tener el éxito es muy importante primero reconocernos como seres humanos. Yo de repente veo mucho, Pati, en redes sociales, Liz, coaches, en redes sociales y ahora que se ha puesto tan de moda el marketing online y todo lo que tiene que ver online, digo, ahorita, atravesando el corte, vamos a ver un poquito más a fondo de esto, pero he visto que se ha puesto mucho de moda esto y entonces observo que hay, por ejemplo, está relacionado mucho el éxito con riqueza, pero con riqueza material. Así es. Con cómo hacer dinero rápido. Hay hasta cursos que te venden online que te dicen, este, millonario en dos días, ¿no? Millonario en tres días, millonario, o sea, cosas así que son impresionantemente, digo, si quieres hacer dinero de una manera muy, muy rápida, sin importar cómo, sí te puedes servir. Porque no hay un objetivo propio, no hay un propósito claro, no hay nada, sino más bien vas a vender los productos de estas personas, ¿no? A tener la facilidad. Tal cual, ¿no? O sea, ven, vende mis productos y te vas a hacer muy rico, ¿no? Pues igual y sí, ¿no? A lo mejor funciona, ¿no? Este, a ver, Pati, para irnos a corte antes, irnos a corte, ¿democrático o exclusivo el éxito? Los dos, como dice ella, o sea, se tiene que manejar primero conocerse uno como persona y luego en grupo, ¿no? Sí es importante ver que el primero, el 1% es de inspiración y el 99% es de transpiración. Entonces, todo eso se comparte, exactamente. También el 1% de la gente es la que tiene la habilidad para crear y el 99% trabajan duro en una empresa o para otros. Pero eso no quiere decir que no sean exitosos, porque hay unas personas que ya en grupo tienden a una gerencia o tienden a subir a otro lugar. Entonces, ahorita, si quieres, hablamos más bien de lo que no es éxito. ¿Qué no es el éxito? Bueno, sería bueno saber que no es éxito. Vamos a corte, Liz. Nos vemos a corte, volvemos, no te despegues. Regresamos. Y bueno, bienvenidos. Gracias de nueva cuenta aquí en Coaching el Desnudo, el espacio honesto del coaching. Gracias por estarnos sintonizando. Tú que nos ves por primera vez, te doy nuestras redes sociales, Coaching el Desnudo en Facebook, arroba Coaching el Desnudo en Twitter. ¿A ti dónde te encontramos, Liz? Lizy Camacho, Master Coach Integrativa en Facebook. Y a mí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook también. Muy bien, pues... Y un anuncio, no se olviden que mañana tenemos la repetición de este programa a las 11 a.m. Gracias, Liz. A las 11 de la mañana tenemos la repetición. Bueno, pues les agradecemos mucho que sigan con nosotros. Y bueno, nos vamos con la pregunta. ¿El éxito es democrático o es exclusivo, Liz? Para ti. ¿Te habías contestado ya? Sí. Fui la primera que dijo que dependiendo de los parámetros de referencia de cada persona. El éxito es democrático. Ok. Porque, pues, puede ser para todos. Y el éxito es exclusivo. ¿Por qué? Porque solo es para aquellos que lo buscan. Así es. Entonces, tal cual. O sea, puede ser democrático o puede ser exclusivo. Como bien decías hace rato, Pati, solo el 1% de la población muchas veces accede a este éxito. Pero ¿por qué pocos acceden al éxito? Eso es interesante porque antes del éxito hay algo que le llamamos nosotros la brecha. En coaching se le conoce como la brecha. O la antesala del éxito. ¿Cuál es esta antesala del éxito? ¿Cuánto se tiene que otorgar? Lo que tú preguntaste en tu sección, Liz. ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Para realmente a ver si para ti el éxito es lo que sea que para ti sea el éxito. Puede ser reconocimiento público. Puede ser éxitos académicos. Puede ser éxitos económicos. Poder inclusive. O puede ser lo que hablábamos, ¿no? La capacidad de percibir la sensibilidad humana, ¿no? También, o más humano, lo que tú veas, la verdad es también la familia, no sé. Desde el punto que tú veas el éxito, estamos hablándolo desde diferentes dimensionalidades, diferentes dimensiones, no solamente en una. Desde ahí, desde cualquier punto donde tú ves este éxito, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Y desde diferentes individualidades también. No, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Así es. ¿Cómo dicen por ahí? ¿Cuántas formas de pensar hay en el planeta Tierra? ¿Cuántas personas hay en el planeta Tierra, no? Así es. O sea, wow. Entonces, desde ahí es donde tú lo ves este éxito, que es para ti el éxito. ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Cómo estás dispuesto o dispuesta a pasar esta brecha? ¿Y cómo vas a cruzar esta antesala? Porque en la antesala muchos se caen. Así es. Entre los distractores y las interferencias que te pueden estar saboteando, muchos se caen. Y entonces no alcanzan estos niveles de éxito. Y también te puedes estar saboteando tú mismo. Autosaboteando. Tú misma. Ajá. Este, y te das cuenta y lo vuelves a hacer otra vez y otra y otra vez. Ahí es donde revisas tus creencias. Muy bien. Bueno, pues les preguntaría a las personas que están aquí, a nuestras coches invitadas, que aparte ellas tienen sus negocios, sus talleres, sus cursos, sus programas y todo lo que ellas hacen. Para ustedes, ¿cómo ha sido esta brecha del éxito? ¿Cómo ha sido la antesala de este éxito? ¿Les ha costado trabajo llegar? ¿No les ha costado? ¿Ha habido, como dice la canción, un amigo en la carrera, un furgón y una escalera? ¿Volver es otra forma de llegar? ¿Cómo ha sido para ustedes el éxito? ¿Quién me contesta? ¿Quién dice yo? Pues yo creo que sí, para mí sí ha sido un éxito todo lo que yo he hecho. Ajá. Y digo, hablo en primera persona, ¿verdad? Sí, sí. Sé que ha habido gente a mi alrededor, como bien lo decía hace rato Lisi, que no, a veces no es la misma familia, ¿no? No es tu sangre la que realmente te apoya tanto, ¿no? Casualmente, quién sabe por qué se dan, a veces esas cosas. Pero tal vez es la creencia, fue algo que yo conocí de mí, cuáles eran mis creencias, cuáles eran mis valores, cuáles eran, este, hasta dónde creía en mí, ¿no? Tal vez nunca supe qué tanto creía en mí. Claro. Y esto se va presentando a través de tantas experiencias en la vida, como dices tú, a través de los eslabones, las escaleras, los tropiezos. Pero qué padre, o sea, porque diste en ti, o sea, aquí hay una situación, y es intrínseco también, va desde adentro. Sí. O sea, tiene que ver con nosotros, con nuestro amor propio. En tu caso, Tocayita, en tu caso, Julia. Fue cambiarme el chip. ¿Cómo fue esa brecha? ¿Cómo fue esa... ¿Cómo fue esa brecha? Esa antesala. Entrando a la certificación. Ese fue, fue mi cambio, fue creer en mí, fue creer que yo puedo lograrlo. Trabajando duro, cambiando mis hábitos, los malos hábitos por los buenos hábitos. Claro. Este, dedicación, mucha, mucha dedicación. Y recordarme mi meta todos los días. Yo quiero esto, yo quiero esto, voy a lograrlo. Falta tanto. Algo que mencionabas, ¿no, Pati, hace un momento, ¿verdad? 99% es transpiración, ¿no? O sea, 99% del éxito es acción. Hay que hacer, hay que hacer las cosas, ¿no? Hay que quedarnos con el, con el, con el, este, con las ganas de, ¿no? Porque entonces veo muchos, mucha gente que va a cursos, que, que estudia, que lee libros, pero que no aplica nada de lo que leen. Claro. Liz. ¿Qué no es el éxito, Pati? Bueno, a mí me encanta manejar todo lo que es el éxito, de hecho, en todos los cursos y en todas las conferencias que se están dando, se maneja lo que es el camino al éxito. Como decía Julio, que ya hay diferentes nombres, ¿no? Que es la ley de atracción, que es decretar, o sea, ya hay diferente forma de cómo le llaman hoy el camino al éxito. Lo que sí les puedo decir que lo que no es éxito, mucha gente vemos en la calle que van vestidos, este, perfectamente bien, de traje, de un vestido hermoso, un carrazo, mil casas, mil propiedades y entonces cuando, ajá, y entonces cuando les preguntas, ¿realmente eres exitoso? Esas mismas personas te dicen, no soy exitoso, soy afortunado. Entonces, eso no es un éxito. Cuando ves a una persona así, no quiere decir eso éxito. También, cuando tú quieres hacer realmente y tener éxito, te enfocas en tus proyectos, te preguntas realmente qué es lo que tú quieres, lo que te apasiona, cuánto tiempo le vas a dedicar y cuánto tiempo vas a lograr ese objetivo, esa meta. Cuando llegamos a, también los más grandes, los más grandes, el que hizo internet, el que hizo diferentes cosas, este, Einstein no sabía que, que la fórmula iba a causar mil cosas, este, Newton, todos ellos fueron personas exitosas en su ámbito, como dice esta Liz. Cada uno de ellos hizo algo grandioso. No quiere decir que tengamos casas o autos. Lo que sí es, es que cada quien se pone sus metas, por mucho que quiera lograr comprarse un carro, esa es una meta y para él ese es un éxito. En diferentes grados y en diferentes escalones. Este, también vemos que el 85%, bueno, más bien del 100% y el 85% de los millonarios, hoy en día, todos son impulsados porque quieren hacerlo, no porque tengan los estudios, como dicen ustedes, no porque tengan los diplomados o la licenciatura, ¿no? Realmente ellos han trabajado en hacerlos, se han enfocado cada cosa que quieren ser y que quieren ver, tienen ese talento. Hay dos palabras muy importantes que la gente no sabe lo que es talento y habilidad. El talento es algo con lo que se nace y la habilidad ya se va creando. Entonces, cuando hacemos una combinación de talento y habilidad, nos damos cuenta que podemos llegar a hacer más, podemos lograr hacer más. Cuando a nosotros nos llegan, como coach, nos llegan nuestros alumnos o nos llega alguien más y nos pregunta, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues junta lo que es talento y habilidad. Entonces, en el momento que juntamos talento y habilidad, logramos más y entonces nos enfocamos a tener más. ¿Qué es más? Puede ser salud. No nada más es tener un algo o un objeto, pues es salud en cuerpo, mente. Siempre cuando vamos hacia un objetivo o hacia una meta, tenemos que estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Nunca olvidarnos de nosotros porque nos enfermamos en ese trayecto. A ver, entonces, estamos hablando de lo que es la brecha y estamos hablando de lo que es precisamente esa antesala. Cuando nosotros tenemos esa antesala que todo acabas de mencionar, o sea, tenemos como muy claros cuáles son estos para qué es, estos qué es y estos cómo. ¿Cómo dicen que el cómo llega solo, no? Cuando tienes el qué, ¿no? No siempre es así. Es una frase bidominguera bien bonita que vemos en las redes sociales, pero no necesariamente funciona así. Los cómo sí hay que buscarle. Sí hay que saber cómo hacerlo. O sea, hay que prepararse para saber cómo hacerlo. Los cómo llegan solos, yo te lo digo, no es totalmente cierto. Hay que prepararse para hacerlo. Y sobre todo es prepararse mentalmente. A mí me gustaría preguntarles a la amiga, ¿cómo se prepararon mentalmente para el éxito? Porque muchas veces ya tienes el éxito y no lo has visto. Sí, pero si no lo has visto o si no estás preparado mentalmente, no lo alcanzas a ver y entonces te va a ir. Es como si no lo tuvieras. Entonces, ¿cómo se prepararon mentalmente para el llegar al éxito? Mira, yo en mi caso creo que hace rato comentaba mucho que es la familia, ¿no? Afortunadamente cuento con una familia que me ha apoyado en todos los sentidos. O sea, mis hijos, mi esposo y parte de los que he integrado de mi familia. Pero hay gente que no tiene ese impulso de la familia. Y entonces en las creencias vienen los valores hacia la familia. ¿Qué valor le das, no? Entonces ha habido un impulso muy importante. Pero el conocerme, el saber hasta dónde podía llegar. Claro que somos como que los espejos y todas estas cosas que utilizamos me han hecho como que llegar a donde yo quería llegar también. Seguirlo trabajando porque no terminas, ¿eh? Claro. Es un camino que nunca se termina, ¿no? No, no, no. Bueno, pues el mío fue dejar de autosabotearme. Porque ya cuando estaba yo en un nivel que yo me sentía bien en todos los aspectos. Sí, sí. De la nada para abajo. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Y me reclamaba y el mundo y todo, ¿no? Buscaba yo culpables. Claro. Muy común, ¿eh? Muy común. Las creencias luego son las que nos detienen. Eso fue porque me daba miedo el éxito real. Me daba miedo creérmela. O sea, yo no podía aceptar que yo decía, ¿cómo es posible si...? No, no, realmente no puedo. Y daba la media vuelta y me iba. Y ya no quería luchar. Entonces, lo que yo hice fue quitarme esas creencias limitantes, dejar de autosabotearme, dejar de sentirme víctima, porque es bien fácil la víctima. Es lo más fácil, ¿no? Sí, es padrísimo eso. Dejar de sentirme eso y creer que yo puedo, creer que lo voy a lograr y llego a una meta y me pongo otra arribita de esa. No, no dejo de luchar por una. Aunque ya llegué a una, tengo otra más adelante. Y eso es lo que a mí, gracias. El éxito es personal. El éxito es intrínseco. El éxito puede ser hasta espiritual. Y emocionalmente o mentalmente, prepararnos para él. Claro. El éxito no llega solo. El éxito no es algo que llegue solo. El éxito tienes que definir para ti qué es exactamente lo que para ti significa hacer éxito. O estar en ese nivel de éxito. Si estar para ti en éxito es que la empresa para la que estás trabajando actualmente seas el gerente o el director, entonces ese es tu éxito. Si para ti el éxito es comprar tu auto nuevo, como nos decía Pati, entonces ese es tu éxito. Si es, no lo sé, tener una bonita familia, como dice Liz, entonces ese es tu éxito. Claro. Si es ser reconocido, entonces ese es tu éxito. Entonces, es primero el éxito, entonces decimos, ahí es donde se vuelve exclusivo, ¿no? Claro. Porque es muy personal. Claro. Y decíamos que es democrático también, porque el éxito está para todos aquellos que lo buscan. Que estén dispuestos a asumir el glario. A pasar esa brecha y a pasar esa antesala, ¿no? Romper esa pared. Romper la pared o escalar la pared. O escalar la pared. Entonces está más rudo. Esa antesala del éxito, ¿no? Sí. La antesala del éxito es donde muchos se caen, porque... Es donde se sufre un poco. La mayoría de las personas que han tenido gran éxito, como la historia, inclusive... Ah, inclusive el mismo Einstein. Einstein cuando le... Me gusta mucho la historia de Einstein, porque Einstein le saca la lengua, ¿no? Al fotógrafo, ¿no? De la prensa, cuando le sacan el premio Nobel, ¿no? Sí. O sea, le saca la lengua, ¿no? O sea, sí, ahí está y saca la lengua, ¿por qué no la voy a sacar yo? Si un premio Nobel lo hizo, yo también puedo hacerlo. Entonces, ese es el punto. ¿Quiénes estás preparados? Más bien, ¿estás preparado o no estás preparado para ese éxito? Estar conscientes. ¿Realmente quieres el éxito? Y a eso que acabas de decir me pareció excelente. Estar conscientes. ¿Estamos conscientes de que podemos obtenerlo, de que esté en nuestras manos, Pati? Estar conscientes también de que nos pueden tirar, nos pueden tumbar, nos pueden decir rompete una pata, nos pueden decir todo. ¿Verdad? No nos dejan, porque también es como los cangrejos, ¿no? Subimos. A la cinta de cangrejos. Exactamente, y agarra el cangrejo y te baja. Entonces, estar conscientes de eso. Estar conscientes que va a haber personas, el éxito puede causar muchas cosas muy bonitas, pero también puede causar ansiedad, envidia, frustración para quienes ven a otros exitosos y que ellos no lo tienen. Y tú ya sabes, si les das entrada y dejas que te afecten, o no. Es como el regalo, ¿no? Sí, claro. Todos los días, toda la gente que tenemos cerca nos da un regalo. Mira, yo te regalo esta botellita con agua, por ejemplo, Liz. Más bien acordarnos de nuestros valores, ¿no? Para que el valor, este, ser humildes durante el crecimiento o el camino. Ser humildes. Fíjate que los valores y los principios recuerdos de vida son los que van a determinar en gran medida ese éxito. Así es. Volverse a reeducar. Es como reeducarnos todos los días. Aquí se debe la verdad. Caray, cuántas herramientas. También tenemos que aprender a conocer el dinero. Yo creo que sigue Mundo Coaching. Yo creo que sigue Mundo Coaching con Julio Álvarez. ¿Por qué no nos vamos a Mundo Coaching con Julio Álvarez? Nos regresamos con Mundo Coaching. Hola, hola. Bienvenido a Mundo Coaching. ¿Y de qué te voy a hablar esta vez en Mundo Coaching? Bueno, pues la semana pasada tuvimos una conferencia, una conferencia que se llamó Despierta tu verdadero poder, el primero de octubre, jueves primero de octubre. Y quiero agradecer públicamente a las personas que dieron el favor de acompañarnos a esta conferencia porque tuvimos la oportunidad de establecer un parámetro de referencia para que este tipo de conferencias se hagan y apoyemos a una causa. En este caso la causa es el albergue Dar es Amar. Entonces vamos a hacer próximamente otra conferencia. Seguramente va a ser un tema diferente, un tema que te interese a ti, un tema con el cual tú te sientas cómodo, te sientas cómoda para que nos acompañes. Recuerda que en estas conferencias los que ganan son los que menos tienen. Te agradecemos mucho, les agradezco mucho a las personas que asistieron. Hablamos de cómo despertar tu verdadero poder y fue realmente padrísimo. Ahí están todos los comentarios en redes sociales de cómo nos fue en esta conferencia. Estuvo bastante padre. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. A Patti Muñoz, la directora de Dar es Amar del albergue. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues terminamos la generación de la novena generación en Master Coaching. Ya se terminó y vienen las nuevas generaciones en Master Coaching. Ahí está el calendario. Está apareciendo en tu televisión justo ahora. Lo acaban de quitar. Espero que vuelva a aparecer el calendario. Muchas gracias. Ahí está el calendario. Este calendario habla precisamente de cuáles son las fechas que siguen aquí en ICS Smart Coaching. En octubre del día 23 empieza la décima generación en Master Coaching. En noviembre el código Alpha Coaching si quieres hacer coaching de un nivel diferente, en donde hablamos inclusive ya a un nivel más terapéutico. Y la certificación en coaching empresarial. Esto empieza en el mes de febrero del año entrante. Eso es lo que viene en el calendario. No hay todavía fecha ni calendario para la próxima generación o sería en este caso la onceava generación en Master Coaching. Todavía no hay calendario. Pero si todavía estás con ganas de convertirte en coach certificado, quieres terminar este año, ahora sí con bombo y platillo, llegar a tus metas o quieres empezar este año con el pie derecho y siguiendo la medalla de oro, pues no lo dudes, nos vemos el 23 de octubre en la certificación en Master Coaching Integrativo. Es, según dicen por ahí, la de mejor calidad y la de mejores contenidos en México. Ni más ni menos, así que pues te estoy invitando. Nos vemos en el siguiente Mundo Coaching. Gracias. Gracias. Y bueno, regresé conmigo otra vez. Te agradezco mucho que sigas con nosotros. Esta vez te voy a recomendar un excelente libro. El libro de la semana es ni más ni menos que estamos hablando del éxito. Así que te voy a recomendar Maestría de Robert Greene. Dice, tomar las riendas de nuestro destino para lograr metas extraordinarias y el poder supremo es la maestría. Este libro está buenísimo. Yo lo he leído solamente una vez. Ya lo voy a leer una segunda vez porque me hace falta subrayarlo. Y déjame decirte que habla mucho precisamente de varios genios, de varios personajes, varios personajes de la historia y cómo es que se han convertido o cómo se convirtieron a través de la historia o la misma historia los va convirtiendo en maestros a estos personajes. ¿Qué es lo que hizo a Albert Einstein, ese genio tan famoso? ¿Qué es lo que hizo a Miguel Ángel, ese pintor y escultor tan famoso? ¿Qué es lo que hizo a cada uno de los hombres y mujeres en la historia tan famosos y que haya trascendido su legado y trascendido su experiencia de vida y lo que hicieron y sus obras en toda la humanidad? Dice por ahí Robert Greene en alguna parte del libro que para poder lograr algo y para poderte hacer un maestro hay que estudiar, hay que prepararse y hay que trabajarlo y practicarlo más de 10,000 horas. ¿Cuánto has practicado tú? Ahí te lo dejo. Maestría de Robert Greene Este es el libro de la semana y vámonos al tráiler de la semana. Gracias. Bienvenidos al tráiler de la semana con Lizzie Camacho. Esta semana te voy a recomendar una película que se llama Sin Límites. Antes de recomendarte esta película, más bien me gustaría hacerte preguntas para que la respondas después de que veas esta película. ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a llegar para lograr lo que deseas hacer? Repite la pregunta de autocoaching. ¿Reconoces el punto en el cual tienes que dar un paso hacia atrás y reencuadrar tus objetivos? ¿Darte cuenta que hasta donde avanzaste está bien o hay que volver a hacer algún cambio de estrategia? ¿Lo reconoces? ¿Sabes capitalizar el aprendizaje de las cosas que no te salieron como tú esperabas de lo que se considera un error? ¿Sabes capitalizar ese aprendizaje y potenciarlo para que te sirva para llegar a tu meta? No te pierdas esta película. Se llama Sin Límites. Nos vemos la próxima semana en el Trader de la Semana. Ok, regresamos. Oye, padre, tráiler Liz. Sí, muy, muy buena película. La verdad es que sí te hace pensar cómo a veces estamos dispuestos a... Digo, la frase va a oírse muy fuerte, pero a veces estamos dispuestos a vender nuestra alma al diablo por llegar a donde queremos llegar. Eso, eso. Y cómo, bueno, ya te diste cuenta que no era por ahí, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Sí, sí, sí. O sea, si de todos modos sigue siendo el mismo objetivo, sigue siendo la meta, sigue siendo lo mismo que significa tu éxito, ¿cómo vas a volver a retomar el camino siguiendo tus propios valores y tus propios principios rectores de vida? Eso, es que los valores y los principios rectores de vida son los que están en juego justamente. Por eso esta película queda pero de lujo. De acuerdo al tema que estamos hablando el día de hoy justamente. Habla del éxito. La película es de un hombre que ni siquiera lo estaba buscando, o sea, casi se le aparece, ¿no? Sí, casi, casi, sí. Casi le toca la puerta el éxito. No, muy buena película. Muy buena, la verdad. La pierdan, ¿eh? Para este tema del que estamos hablando, desde donde lo estamos abordando Liz, creo que quedó muy ad hoc. Sí, sí, sí. Muy padre la película, muy padre el tráiler. Ojalá tengas la oportunidad de verla. La verdad es que era bastante aparente. Si ya la viste, ve la encesta nueva perspectiva con las preguntas que te dejó la coach Lizzie y la verdad, pues valdría la pena. Yo nada más te voy a dejar, porque ya vamos a empezar a hacer el cierre, vamos con nuestras invitadas para ver qué nos dicen, pero yo nada más te voy a dejar con esto. Si quieres asegurarte de tener cierto nivel de éxito, hay una cosa, una sola cosa que te voy a pedir que hagas. Una sola cosa nada más. Asegúrate, asegúrate de dar todo y de ir y ponerte en acción. O sea, eso es lo más importante. Asegúrate de dar todo y de ir en acción. No permitas que nadie te robe tus sueños. Y si hay personas en tu vida que de repente se atraviesan, a veces no lo saben Liz, a veces no se dan cuenta. Entonces, si hay personas en tu vida que se atraviesan y están bloqueándote, robándote sus sueños, a lo mejor hasta sin saberlo, sin darse cuenta, pues no estés ahí. Entonces, ponte en acción. Nadie te obliga a estar en un lugar que no quieres estar. Que no quieres estar. O sea, ponte en acción, de verdad, ponte en acción. Ese es el secreto que te doy. Responde a las preguntas si quieres tener un objetivo muy claro. ¿Qué voy a hacer? Mediante qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y responde a las preguntas, si quieres una meta también, ¿cuándo y cuánto? Entonces, responde a las preguntas, ¿qué voy a hacer mediante qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer de esto? Con estas preguntas te puedo asegurar que vas a empezar tu camino al éxito. ¿Con qué nos vamos, coaches? A ver, Julia, Edith, Patty, ¿qué les decimos a las personas que nos están escuchando? ¿Qué sugerencias les dan? ¿Qué herramientas les dejan? Yo, si quieren decir, soy rapidísimo. Pero me corta, ¿no? Crea un producto, crea un servicio, construye un negocio, trabaja como loco, pero nunca te rindas. Jamás dejes de creer en ti. Todo se puede, todo se logra. Solamente cree en ti. Eso, cree en ti. Gracias, Patty. Adelante. Yo, dedicación, persistencia, esfuerzo. Igual, cree en ti. Créetela. Cree que tú puedes lograrlo. ¿Y lo lograrás? ¿Y lo lograrás? Ni más ni menos. Edith. Yo les diría que pierdan, para empezar, el miedo. Porque el miedo paraliza, ¿no? Y el miedo es el límite más grande que nos podemos poner en la mente. Nosotros lo creamos. Exacto. Y de ahí sale tu éxito. Conocerte a ti mismo desde tu interior, ¿no? Como decías, quitar esas barreras que usamos como pretextos o culpables. ¿Cómo dices en la película? Ahí está. Culpables, ¿no? Y yo creo que desde ahí, partir y saber que se puede. Yo soy una persona que... Aquí está sentada una persona que no se conocía y que ustedes hicieron que se conociera hasta donde podía llegar a través del coaching. Y la verdad es que me siento súper bien. Bueno, en realidad, el resultado que obtienes en la herramienta del coaching, por ejemplo, es un resultado absolutamente personal. Así es. Por ejemplo, las personas que están aquí con nosotros, ojalá puedas abrir la cámara para que nos veamos todos, este... Produce un saludo a los producers. Un aplauso a los producers. Gris y Eric. Eric y Eric. Que Eric ya es coach también certificado. Gracias, Eric, por la confianza. Ya está el coach, Eric. Nos falta Gris al rato, al rato. Pero bueno, lo que quería decir al final ya para terminar es esto, ¿no? Encuentra, por favor, qué es para lo que eres talentoso. Encuentra cuáles son tus habilidades. Pero más importante aún, encuentraste las siguientes preguntas. ¿Para qué eres muy bueno? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué amas hacer? Porque luego no siempre es lo mismo. No siempre lo que amas hacer es para lo que eres bueno y al revés. Entonces, habilidad y talento, ya lo platicabas, Pati. Son cosas distintas. Coaches, yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros en el programa. ¿Recomendarían la certificación, coaches? Claro. Claro. Recomendadísima. Véanos, véanos. Véanos. ¿Recomendarías, Pati? Claro que sí. Claro que sí. Cada uno nos hacemos mejor. Nos hacemos mejor, ¿verdad? Claro que sí. Y podemos encontrar nuestra mejor versión. Qué mejor que las personas que han estado ahí para decirte, pues, si esto puede funcionar, que no puede funcionar. Liz. Yo terminaría con una historia muy, muy, muy chiquitita. La voy a compactar lo más que pueda. La luciérnaga y la serpiente. Mientras más brillaba la luciérnaga, la serpiente se la quería comer. Y entonces la luciérnaga le pregunta, bueno, te puedo hacer tres preguntas. ¿Tienes hambre? ¿Por qué me quieres comer? Y es necesario que me coma. Y entonces ella le contesta a la serpiente. Pues es que no, no tengo hambre, no estás en mi cadena alimenticia y te quiero comer porque no soporto verte brillar. En el camino te vas a encontrar mucho esto, tú sé la luciérnaga. Tú sé la luciérnaga, abre tus alas y ve hacia donde tengas que ir. Sé la luciérnaga y no la serpiente. Así es. Si tuviéramos que terminar con una, fíjate que me gusta eso de la palabra para cerrar. Entonces, ¿con qué palabra nos vamos el día de hoy, Julia? ¿Qué palabra nos vamos el día de hoy? Gracias, nos vemos en el siguiente programa. Gracias, coaches. Gracias. Radio TV punto MX presentó